Arqueta Vuelta Arqueta Vuelta Si te gusta Wirukan mesela ¡Gracias por ver el video! 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 Cuatro y agrado y paz, si te llena apoya Maio que encargo yo bravo y te manda Maio que viste a pirar y maio pulsar Maio que ya, maio que ya, maio que ya, maio que ya Música Aputuripusu, wasita yandisma Aputuripusu, wasita yandisma Kalayna straguipa, pishi minaskayun faibas Waxchawarmintischa, marista waxchawarmintischa Wailia, 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 wailia Gracias Matiz Estudios por este hermoso recuerdo Aputuripusu un blanco estabaqueno Pusinacentischa, waxchawarmarmintischa Milche, chanjishkunata, ishayunguspariki Pusinacentischa Pusinacentischa